Mis doggies queridos, que suene la revambaramba, el chismazo está a todo lo que da, le saluda Gerardo Escareño, vaya, vaya, OB7 regresa y lo hace en la academia por segunda ocasión, Pisa Tierra de TV Azteca, tenemos todos los detalles, pero Daniela Navarro, la quinta finalista de la casa de los famosos, sigue dando de qué hablar, pues resulta y resalta que después de que dio una ronda de entrevistas, que se enteró que Laura Bozzo le dijo pros y hasta de lo que no, estaba muy dolida con Laura Bozzo, que por cierto, Laura, pues se disculpó con ella, le envió un escrito que ahorita les voy a leer, Daniela Navarro está también, pues por supuesto muy molesta con Salvador Cervoni y lo expuso hace unas horas a través de sus historias de Instagram, aparte de lo que dijo Daniela de por qué estaba molesta con Salvador Cervoni en su live, comentó específicamente qué es lo que le molestaba. Salvador Cervoni por desprotegernos, por servirnos en bandeja de plata, por decir que Laura no se merecía llegar a una final, por hablar conmigo una cosa de Laura y después ir para donde Laura, Salvador Cervoni le dijo a Laura Bozzo que él, que él no se imaginaba ser amigo mío afuera ni con Laura porque ellos iban a salir a pasar en yate y que aquí iban a ser amigos míos afuera, entonces mis amores no me juzguen, no me señalen, yo les pido disculpas a todos los fans de Salvador y Dibón, pero ustedes no vivieron lo que yo vivía dentro, ¿ok? Busca en el video donde Salvador Cervoni le dice Laura, yo no te imagino tú siendo amiga de Daniela afuera, en cambio tú y yo vamos a pasear en yate. Salvador Cervoni siempre me juzgó a mí mis amores por mi estatus, por mi condición social y por no ser una niña fresa y no pertenecer a la cosa esa que él tiene en el cuello, que es las cosas así de luminón, una cosa así de todos los cifrinos de gente de dinero. Salvador a mí se juzgó por ser una pueblerina, se dijo que como yo venía de una broma de las favelas, de los barrios, ¿ok? Entonces, mis amores, yo no sé si se los pusieron como es las cosas, ¿ok? Pero no me juzguen. Vamos a anexar estas historias que escribió y es que resulta y resalta que pues ella tenía un cuarzo. Puso unas historias de Instagram de Salvador Cervoni que dicen, Buena actuación Cervoni, el cuarzo tú lo agarraste. Daniela no lo perdió. Creo que se te olvidó que todo está grabado. Y ella escribió, ¿qué nivel de maldad? Mi cuarzo lo tenía guindado para ponérmelo durante la gala y miren cómo él hizo este acto para una vez más dejarme mal. Tengo un millón de defectos, pero jamás fui desleal ni intenté dañar a mi cuarto morado delante del cuarto azul. Después, esta es una de las mil razones por la cual entendí que este señor jamás fue mi amigo. Este señor juega sucio y se acordarán de mí todas sus malas obras, las justificará en que era un juego. Yo sí reconozco que hice muchas cosas incorrectas y las asumo, no me escudo. Después, esto es lo que es este señor, así que dejen de criticarme porque sí soy defectuosa, pero no mala gente como él. Y expuso las imágenes. También hubo otro mensajito que puse. Aquí el salvador se robó el cuarzo de que le regaló a Daniela para hacerla quedar mal por perderlo. Él es el malo. Ahí están parte de los videos, pero también dedicó un post a su gran amor Nacho Casano, en donde escribe lo siguiente. Mi pata, aquí recibiendo balas, pero sí, algo aprendí de ti es dosificarme. Increíble que mi mayor contrincante de la casa me regaló seis días increíbles. No sé si lo lograremos, pero lo vivimos y lo gozamos. Gracias a todos los Nachi fans por videos, imágenes tan hermosas a mis corazones azules, por no abandonarme jamás. Aunque no estén de acuerdo, saben que soy una rebelde de la vida. Que mientras más me dicen, no, yo sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y pues yo les comentaba el tema de Laura Bozzo. Estaba muy decepcionada. De hecho, en la casa de los famosos sin censura, al ver estas imágenes, Daniela Navarro, pues lloró. Lloró porque no se imaginaba que Laura Bozzo había hablado tan mal de ella y dice si yo hubiera visto estas escenas, no me hubiera reconciliado con ella. Después Laura Bozzo, en su Instagram, escribió un mensaje pues arrepentida, ¿no? Dice, solo aquellos que vivimos esta experiencia tan dolorosa podemos entender que saca lo mejor y lo peor de las personas. Mi máscara siempre fue la de una guerrera que ante el dolor ataca para no llorar. Esa es Laura en América. Pero debo reconocer que lo que dije de Daniela fue horrible. Yo no soy así y lo siento en el alma porque lo mejor que saqué en ese juego fue conocerla. No soy nadie para atacar manos, para juzgar por eso y más le quiero decir que lo siento, le deseo lo mejor y bendiciones. Alguien que, fíjense, estuvo apoyando a Laura Bozzo en este post. Ironías de la vida. Natalia Alcocer puso ánimo. Recuerden que también Laura había despotricado muy fuerte contra Natalia Alcocer. Y, por supuesto, la mamá de Daniela, Doña Carlota, no está tan contenta con Laura Bozzo, no está tan convencida con ese perdón. Bueno, pues Daniela ya se estará enterando poco a poco de todo lo que ha estado sucediendo. Pues ya fuera de, en su momento, cuando ella estaba en la casa de los famosos, ahora se está percatando de muchos detalles. También estaba muy molesta con Osvaldo Ríos. Le pidió que no hablara más porque ella tiene mucho que descoser de él. Y aclaró que su niña no ve la casa de los famosos. Que eso era muy importante para ella aclararlo. Mucho y sobre todo lo que pasará este domingo en la gala. Sí, ya Mario de Souza fue a dejar el maletín de los 200 mil dólares a la casa con los cuatro finalistas. Que, por cierto, les pusieron unos videitos muy bonitos, familiares, para meterles energía para que lleguen al lunes. Pero este domingo, señores, Daniela Navarro se va a encontrar frente a frente con Yolanda Andrade. Recuerden que Yolanda Andrade comentó que ella no quiere compartir escena con Daniela Navarro. Y no está muy de acuerdo con la conducta que tuvo Daniela Navarro dentro de la casa de los famosos. De hecho, ha estado posteando algunos videitos a través de sus redes sociales. Exponiendo las situaciones que ha hecho Daniela. Entre ellos, las pleitos que tuvo con Iván Montero, etc. Daniela Navarro decía que no conocía a Yolanda. Pero que este domingo, con mucho gusto y lamentablemente, iban a compartir escena. Lamentablemente para Yolanda, porque recuerden que ella dijo que no quería compartir escena. Pero pues que este domingo, pues ahí van a estar juntas. Yo quiero ver este encontronazo. ¿Qué va a suceder? Mis doggies queridos, con la boca abierta nos encontramos este sábado con el regreso de OB7. Ya listos para su gira de 30 años después de, uff, dos años que estamos esperando esta gira. Que se habían separado, que pleitos, que dimes y diretes, que Yari no lleva al grupo, que ahora la lleva Ocesa. Bueno, por fin regresó y curioso. Es la segunda vez que OB7 regresa y lo hace en TV Azteca. La primera lo hizo cuando estuvieron promocionando su primer sencillo Love Colada. Recordarán ese icónico momento en donde aparecieron en Ventaneando, en TV Azteca. Ahora lo hacen en la Academia, su regreso. Por supuesto, me hubiera encantado que hubieran cantado mejor un popurrí, no nada más tus besos. El popurrí de dos canciones se lo aventaron los semifinalistas de la Academia. OB7 regresó con todos los siete. Ahora sí nada de que seis ni cinco. Los siete regresaron. Yo los vi muy cansaditos al final, pero me imagino que tienen que volver a agarrar el ritmo de nueva cuenta. Me hubiese encantado que hubieran cantado más. Siento que hubieran tenido una presentación todavía mucho más espectacular porque de verdad les puedo apostar que la mayoría que vio la Academia el día de hoy, sábado, estaba esperando a OB7. Sí, por supuesto. Pero bueno, esto es de aplaudirse porque quiere decir que ya están listos para arrancar con todas las fechas que tienen pendientes de su gira de los 30 años. Oigan, y durante el momento en el que estaba pasando la Academia en Estados Unidos, Estrella TV anunció el regreso de la nueva temporada de Rica Famosa Latina. ¿Y qué creen? ¿Qué creen, mis doggies queridos? Ya confirmó a la primera participante. Por supuesto, alguien que ya estaba muy sonada, Mayeli Alonso, regresa a esta nueva entrega. Fíjense, también están confirmando a Kimberly Flores, a Kimberly Flores de Rica Famosa Latina. La segunda confirmada hasta el momento que yo estoy grabando este video. También está confirmada, ya son dos, tanto Mayeli Alonso como Kimberly Flores se unen a esta nueva entrega de Rica Famosa Latina. Esto se va a poner bueno, buenísimo, mis doggies. Y así nos quedamos también con el video que se hizo viral de Yerimuá, miren, gritándole a su novio Brian y dijimos, ¿qué está pasando? Y todo se interpretaba como que Yerimuá estaba muy enojada porque le había encontrado mensajes a Brian platicando con otra chica. Vamos a ver parte del video. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo contigo, Brian? ¿Cuántos conversaciones? ¡No! Pues toma perro tu croqueta que de inmediato pues ella hizo una en vivo y aclaró que pues ella estaba un poquito pasadita de copas y que había visto mal. Que había visto mal que realmente pues no se trataba de una infidelidad y que pues estaba muy apenada por la situación. Entonces, este, pues yo ya estaba como que así, yo ya estaba enojada, ya estaba como, pues que tenía ganas de pelear pues, me explico. Ya estaba yo picada, ya estaba yo muy tomada, ya estaba yo muy picada y pues ya fue cuando agarré y le dije, no, que por qué sigue esa fulana y que por qué sigue esa perengana y así. O sea, estaba yo así como que cagando el palo y agarró él y me desbloqueó su teléfono y me lo dio y me dijo, pues revisa si tú quieres. Y me puse a revisar y me metí una conversación de una chava. Entonces, pues yo obviamente empecé a leer y empecé a leer y no vi, o sea, yo peda, yo vi cosas, yo vi esto, yo vi el otro, o sea, y yo para mí, o sea, yo en mi cabeza de borracha, yo dije, esto es lo peor del mundo, o sea, así de que yo lo vi. Y yo dije, el peor hombre del mundo, la peor conversación del mundo, lo peor todo del mundo y pues así fue como yo me lo tomé. Y pues, le empecé como a reclamar, le empecé como que a decir cosas de que por qué, que por qué dice, no me acuerdo ni siquiera, o sea, no me acuerdo que le reclamaba, pero le decía así como que, no, que, y esta foto que, o algo así le decía de una foto. Y Brian así de que, no, que, que no, que estás loca, que no sé cuánto, oye, ajá, estábamos peleando y ya fue que me arrebató su celular y ya se iba a ir y pues yo me puse con lo de que la camioneta, o sea, lo del video, lo del video, lo que pasó, pues eso, lo del video. Pero fíjese que dentro de todo esto, ella aclaró que, que por supuesto que no quería que se le estuvieran yendo encima a Brian, a su novio, que pues todavía hay incertidumbre que va a pasar, que va a pasar con su relación. Pero sobre todo que ella aclaraba que ella en un inicio, cuando arrancaron de novios, ella también, pues déjate ver como que le fue infiel o que traicionó a su novio en su momento. Y pues que, que realmente por los dos lados se han hecho daño y que es como una relación tóxica, que pues cada quien quiere tener la razón y hay muchos pleitos y tienen muchos encontronazos. Entonces, es tan incertidumbre de qué es lo que sucederá. Lo de realities, fíjense que, recuerden que Sargento Rap estaba él, pues, mandando como ciertos mensajes que dejaban ver que, pues, no podía ver a su niño. Resulta que después publicó unas imágenes en donde se veía junto con Camille y con su niño y como que dejó ver que ya lo había podido ver. Pero ante todo esta dime y direte, pues recuerden que Camille y Sargento, pues, terminaron y oficialmente dieron a conocer esta noticia. Al verlos juntos de nuevo, pues, que le empiezan a preguntar a Camille, ¿ya regresaste con Sargento? Y ella aclaró en una historia y puso, algo que les puedo decir y confirmar es que desde marzo solo somos él y yo. Desde marzo estoy soltera y nunca volví con nadie. Para que les quede claro, hasta el momento, pues, Sargento no se ha hecho, pues, presente para dar más información de qué está pasando. De hecho, voy a checar ahorita sus redes sociales. Ha estado, pues, publicando algunos videos. Bueno, ya publicó un video con su niño. Imágenes, hazme una pregunta. Está haciendo esta dinámica de preguntas y respuestas. Seguramente ahí le van a preguntar. Estaremos muy al tanto. ¡Ay, qué cosas, mis doggis queridos! Hay mucha rebambaramba, por supuesto. Yo les mando un besote sabroso. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. A mis queridos de Facebook. Facebook, gracias por sus estrellitas que me han estado mandando. Por supuesto, les voy a mandar muchos saluditos a los que han estado poniendo estrellitas. Y, por supuesto, comentarios. Besotes sabrosos. Y nos vemos en nuestro próximo video.